Muy, 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 muy buenas a todos chavales, aquí España y Fury como estáis viendo, de nuevo en GTA V, de nuevo con un vídeo en el canal, vengo a traeros información, pero antes que nada quiero deciros algo, a ver como lo digo para que no se malinterprete, para que no se malentienda, a ver, a ver, a ver, venga, vamos, a ver. Primero quiero deciros que en el vídeo de ayer, en el último vídeo, hemos tenido apenas 300 likes, ¿vale? Y creo que nos está gustando la información de GTA V que estoy subiendo, por eso quiero que no lo entendáis malamente y lo vuelvo a explicar, quiero que no lo entendáis malamente. A ver, Fury lo ha repetido dos veces, sí, esto es YouTube y quiero que no lo entendáis malamente lo que voy a decir, ¿vale? El vídeo no se está compartiendo como se debe, un vídeo que muchísimo tiempo me lleva a buscar, muchas informaciones, muchas imágenes en foros, lleva a buscar en los archivos del juego y contactar con otras personas que tienen acceso a los archivos del juego, ¿no? Pues bueno, veo que no tiene el suficiente apoyo y creo que si este vídeo no llega a mínimo 1000 likes, creo que no voy a seguir subiendo información de GTA V y me dedicaré exclusivamente a los gameplays. Gameplay de GTA V, Trackmania, Sliderio, Far Cry, Call of Duty, carreras de GTA V con suscriptores, no sé, cambiaremos un poco el canal porque veo que la información filtrada no está gustando lo suficientemente. Como para compartir el vídeo, Fury, es que vas a pedir like, siempre llegará uno por los comentarios, siempre pide el like para ganar más dinero, mentira. Si eres youtuber, si tienes un canal de YouTube, sabes que los likes no sirven para ganar dinero, sirven para que crezca más el canal para compartir el vídeo. Un like sirve para compartir el vídeo en vuestras redes sociales y siempre me lo dicen, Fury, es que estás buscando dinero. Si buscara dinero, subiría 5 carreras al día, subiría 5 filtraciones y subiría 16 mentiras. Y no lo hago así, ¿vale? Estoy subiendo un vídeo al día e incluso un vídeo cada 2 días. Vamos con el vídeo y esto quiero que lo tengáis en mente. Que no lo tome nadie mal, pero necesitaba decirlo. 1000 likes y seguiré subiendo información de GTA V, ¿vale? Vamos con el vídeo. Y bueno, chavales, como estáis viendo, estamos ya dentro del vídeo. Vengo a traeros información, información que ayer traje un vídeo. Ayer traje un vídeo del Buffalo que podría estar dentro del juego ya como Lowrider y que vamos a poder meterlo en el taller de Venice. Después de tanto investigar, dije que iba a traer algunos vehículos más que estaban dentro del juego, ¿no? Pero bueno, como estáis viendo, aquí aparecía, como veis, entre minivan y minivan aparece el Buffalo 2. El Buffalo 2 es el que llevo ahora mismo, que sería el Buffalo S, que sería el que van a meter como Lowrider en el taller de Venice. Y lo vamos a poder tunear como Lowrider y ponerle las pegatinas bastante bonitas, ¿no? Si queréis ver el vídeo de ayer podéis verlo. El Buffalo S es el llamado Buffalo de Franklin, que lo teníamos en el modo campaña. Y podéis ver el vídeo anterior, que es donde explico todo detalladamente en los archivos del juego. Y aquí quería haceros un pequeño resumen de lo que podría hacer el vídeo de ayer, pero quiero que lo veáis, ¿vale? Vengo a traeros hoy, después de investigar tanto en los foros, después de investigar dentro del juego, de los archivos del juego. He buscado varias cositas, ¿vale? Y es que hay algunos vehículos con códigos fuentes como los anteriores vehículos. Vamos a ver. El Karinfuto, no sé si os acordáis del Karinfuto. Ahora os voy a enseñar unas imágenes. Dentro del juego viene con la misma codificación que tiene el imponte Duque. El blindado, pues bueno, tiene el mismo código de codificación que el imponte Duque. ¿Por qué? Está modificado ahora el Karinfuto. El Karinfuto es un vehículo que está en el top 10 de cosas de GTA V. Lo han catalogado dentro del top 10 porque dicen que es un vehículo que se puede hacer drift y que puede escapar bastante bien de los enemigos, ¿no? Pues bueno, como estáis viendo aquí tenemos el Karinfuto, un vehículo que de exterior se ve bastante feo, pero que no es un vehículo feo porque tiene la habilidad de poder deshacerte de los enemigos muy rápidamente y de poder hacer esos drift para poder escapar en las esquinas, para poder escapar de la policía y un coche que es bastante baratito. Como ayer comenté, GTA V lo que quiere es meter vehículos que no están lejos de su alcance y que ya están dentro del juego metidos para poder aprovechar esos vehículos que todos tenéis y para poder tener nuevos lowriders, pero nuevos lowriders con vehículos que ya tenéis, ¿vale? Aquí podéis ver que aparece con el mismo código fuente que tiene el imponte Duque, ¿vale? Y puede ser que Rockstar esté trabajando en este vehículo blindado, ¿vale? Para una siguiente actualización. Para una próxima actualización puede que metan el Futo blindado junto al bravado búfalo S Lowrider. Ahora os voy a enseñar una imagen que aparece en un canal que ya hace poquito tiempo subí una información que decía que se iba a filtrar el modo campaña, que él tenía imágenes y bueno, subí el vídeo al canal y tuvo bastante aceptación, igual que casi todos los vídeos. Y aquí como estáis viendo, ha subido ahora un vídeo llamando la atención con estos dos vehículos. ¿Qué vehículos son? El Stannier y el vehículo peyote, ¿vale? Si no quiero recordar mal, hay solamente tres vehículos que hacen diferente trabajo en GTA V. Uno sería el Stannier, que trabaja como taxi, trabaja como vehículo policía y como vehículo civil. Ahora os voy a enseñar como estáis viendo el vehículo de policía, que cuando nos han detenido alguna vez ha venido el Stannier. Y deciros también que el peyote, el vehículo peyote, lo vamos a poder tener igual que el Stannier, que el Karinfuto y que el bravado búfalo en Lowrider y meterlo al taller de Venice, ¿vale? Y nada chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, tenéis bastante información de cuatro vehículos, cuatro vehículos que están dentro de los archivos del juego y que Rockstar lo está modificando. Ya está dentro, pero lo están modificando, ¿vale? Así que nada, espero que salgan muy pronto para todos los usuarios de GTA V. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro like, podéis seguirme en las redes sociales que lo tendréis en la descripción. Y un saludo a todos, gracias de corazón por estar ahí día a día. Sin vosotros el canal no sería nada, pero necesito vuestro apoyo más que nunca, ¿vale? En información, en gameplays y en todo lo que suba al canal, porque creo que a vosotros os gusta el contenido variado y mucho por los comentarios me lo pedís. Furi, contenido variado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y que apoyéis este vídeo igual que a los demás, ¿vale? Un saludo a todos. Adiós. 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 Adiós.